En entrevista para Notiminuto, Pablo Gómez habla acerca de su reciente nombramiento como coordinador de la Comisión Operativa Provisional de Movimiento Ciudadano en Hidalgo. Primero habría que marcar y diferenciar que somos un movimiento, un movimiento ciudadano que toma la figura de un partido político, pero en esencia precisamente se trata de algo más allá de un partido político. Entonces es por eso que aquí no hay jerarquización como en otros partidos en el cual se marca que es un presidente, entonces estamos entendiendo como que es jerarquicamente superior. Aquí precisamente hay una persona que es la que coordina los esfuerzos de todos los integrantes de los órganos de dirección, en este caso de Movimiento Ciudadano en el Estado. Hoy la Comisión Operativa Estatal, que es integrada por siete integrantes, tres mujeres, cuatro hombres que somos y de la cual soy yo coordinador, pues tenemos la encomienda de poder construir las bases para un partido que pueda enfrentar de manera importante, de manera competitiva el próximo proceso electoral local y que también a su vez permita la renovación y la elección de quienes van a ser los dirigentes, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Gracias. Gracias.